Mi nombre es Kevin, con Austin igual, nosotros producimos lo que son las máscaras, que tiene un proceso largo. Primero es la madera, luego es tallarlo, sacar las medidas, luego pintarlos, barnizarlos y luego venderlos. Esto es el pedazo de madera ya medido, y para luego pasar a diseñarlo, como aquí vemos, lijarlos y luego pintarlos. Mi papá y mi familia lo han hecho desde hace 35 años. Queremos seguir produciendo lo que son las máscaras, collares, aretes, pulseras, todo tipo de artesanías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!